Este es el Elemento Agua de Casa Infinito. Hola amigos, bienvenidos al Elemento Agua de Casa Infinito. Mi nombre es Marilena González Leite. Como siempre es un gusto estar con ustedes, tenerlos aquí en su casa. Nos interesa que nos llamen, por favor al 5411 4776 0055 o mándenos sus mails a agua arroba infinito punto com. Hoy tenemos a nuestra invitada, una muy especial Dorana Carrera Ortiz, que nos va a hablar de las diosas, esta parte de nuestra femenina, que suena bien interesante. Yo quiero tomar este día una reflexión. ¿Cómo te manejas en tu sexualidad? Tú sabes que es una de las energías más poderosas del ser humano y todo esto que va afectándonos a nivel sexual, a nivel de genitales, todas las enfermedades que nos van surgiendo, tiene que ver cómo yo me reconozco, cómo yo reconozco mi femineidad o masculinidad. Cómo he sido manejado, cómo he manejado esta información, cómo la he vivido. Este primer contacto sexual, los adolescentes tendríamos que enseñarles la importancia no es tanto para reprimir la sexualidad, sino para saber hacer uso de ella sin que salga lastimada su alma. Porque más allá, más allá de la parte física, hay un punto fundamental. Atrás de todo lo que nos sucede en el cuerpo está un alma que a veces herimos y difícilmente sanamos. Yo quisiera convocarlos hoy a que reflexionaran un poquito cómo manejan su sexualidad. ¿Con amor o con culpa? ¿Con ternura o bien con bajos instintos? Hay mucha información afuera donde nos están dando un tema muy fuerte en cuanto a cómo se maneja la sexualidad. Hay mucha pornografía y eso no es sexualidad. Una sexualidad sana se trabaja desde el corazón. Hacer el amor implica entregar el amor, no arrebatarlo. Lo más importante, hacer el amor, es conectar con lo fundamental, el amor. Hoy tenemos una llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Hablas con Nancy desde Venezuela. Encantada, María Elena. Nancy, gracias por llamarnos. Dime. No, gracias a ti que dices que siempre brillemos. Tú eres la que brilla diariamente. Ay, eres una linda. Gracias. Dime. Nada, María Elena. Creo que es importante, pues, hablando sobre el tema de la sexualidad que lo estás tocando en este momento, quisiera hacer relación a lo que me sucedió en edad temprana, a pesar de que en la edad adulta logré superar, pienso que el motivo por el cual sucedió la intervención que nunca debió haber sido fue una histerectomía a los 31 años. A partir de un cáncer en cuello de matriz, actualmente entiendo mucho mejor mi sexualidad y comprendo que a lo mejor para entonces esto pudo haber implicado un rechazo. Bueno, a partir de allí, mi molestia y fundamental pregunta por la cual te quiero hablar hoy es porque se ha desarrollado una osteoporosis temprana, inclusive, a pesar de permanecer con mis ovarios normales, ¿no? Y posterior a eso, el otro punto que me encantaría tocar es que a pesar de yo querer tener una pareja y una sexualidad completamente sana en mi vida adulta ya a mi edad, no se resuelve de una manera bien sana con alguien completamente libre, sino mantengo una sexualidad con una persona casada, cosa que no la siento dentro de mis valores. Sin embargo, sucede y no lo entiendo. Ese es más o menos lo que quería plantearte en el día de hoy, Marielena. Muy bien. Vámonos por partes, ¿sale? Sí, cómo no. La osteoporosis tiene que ver con un sentimiento de fragilidad, que yo me estoy sintiendo muy frágil en relación a lo que siento. Y tiene que ver con esta relación que allá en el fondo me da culpa, porque sé que no es lo correcto. Y realmente no lo es, porque yo sé que hay un compromiso y yo sé que para que empiece algo bueno en mi vida, tiene definitivamente que cerrarse ciclos. Yo no puedo andar con alguien que tenga una energía en complicación con alguien más, porque yo estoy haciendo enjuagues energéticos que me vienen afectando en la salud también. Entonces, yo aquí te pregunto si tener una pareja de ese tipo, pues realmente no es lo que tú mereces. Tú mereces un hombre completo, total para ti y te está esperando en el universo. Simplemente es que tú tienes que cerrar este ciclo donde no está funcionando, porque evidentemente no es una pareja. Estás resolviendo un tema sexual, pero no de amor. Yo sí te sugiero, si a ti te parece, que realmente esto lo cierres porque es un juego que no se vale. En la conciencia no se vale. De verdad no se vale. No es porque sea bueno o malo, simplemente porque es una energía que está tomada por alguien más. Entonces, o se define allá o se define acá, pero no puede estar en los dos rumbos, porque alguien va a salir muy lastimado. Entonces, mientras tú no cierres, pues el cuerpo te lo está diciendo, que no es por ahí. Y hay que hacerle caso al cuerpo, nunca se equivoca. ¿Te queda claro? Muchísimo, Marilena. De verdad que, claro, lo entiendo de esa manera y tu aporte es muy importante también para mí. En el día de hoy, pues a lo mejor logro cerrar todo este ciclo. Por ti sí, vales muchísimo. Gracias, Marilena. Bueno, mil gracias, Nancy. A ti. Venía siempre. Gracias. Vale. Vamos a ir con nuestra invitada, con Dorana Carrera Ortiz, a ver, las diosas. ¿Qué diosa vamos a hablar hoy? ¿De cuál diosa vamos a hablar hoy? Hola, hola Dorana, ¿cómo estás? Muy bien. Estaba escuchando este llamado y en su propuesta de hablar sobre la sexualidad. Y muchas veces hay diosas que nos pueden ayudar muchísimo. Primero, el concepto de entendernos como diosas implica lo sagrado de la sexualidad, implica honrar no solamente nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro amor, sino también la de nuestro compañero. Y en el encuentro sexual se produce una magia, explotan los planetas, pero más allá de eso, que parece romántico, tiene un profundo sentido espiritual. El recuperar a la diosa implica hacernos conscientes y dueñas de nuestro propio destino y de nuestro propio cuerpo. Y pensaba en varias diosas para acompañar este comentario de esta señora que nos ha llamado. Y una de ellas es, por ejemplo, Perséfone, que es la diosa hija. Muchas veces ha habido experiencias de sexualidad temprana que ha invadido a la joven y esto la ha marcado como a Perséfone, dejándola en el infierno por una temporada hasta que puede salir como la primavera y resurgir. Hay muchas mujeres también que toman la sexualidad del lado de Afrodita, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con el encuentro amoroso, pero Afrodita es una diosa que no es comprometida en su encuentro. Entonces, mientras está con un hombre lo hace sentir un rey y cuando el hombre se va, que pasa el que sigue. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, entramos en las trampas de Afrodita o nos quedamos como niñas sufriendo. Y hay otra diosa, que es una diosa esquimal, que se llama Sedna, es una diosa de lo profundo del mar y que muchas veces nos hace sentir víctimas de nuestras propias situaciones. Entonces, por ahí la invitación sería, junto con Sedna, junto con estas diosas, a ir cicatrizando nuestras heridas como Sedna en el fondo del mar regenera sus propios tejidos. Las mujeres somos poderosas para regenerar nuestras heridas. Entonces, pensaba en esto. ¿Cuál es la diosa, digamos, como modelo en relación a la sexualidad, así como que tuviese todos los elementos? En general se la relaciona con Afrodita. ¿Por qué no es la del compromiso? Algún defecto tenía que tener, pobrecita. En general se la relaciona con Afrodita, sobre todo en la sexualidad más alta, se dice Afrodita Urania, porque tiene que ver con el amor. Con el amor en su más alto grado. Es el amor y el placer y el amor a la vida misma. Afrodita es multicolor, nos ayuda a poder descubrir la belleza en todas las cosas. Aquí hay una situación muy femenina, que si no tenemos pareja, sentimos que no hay amor en nuestra vida. Exactamente. Y el amor está en lo que hacemos, como somos, a nosotros mismos. Y este esquema como que no lo tiene claro, no lo tenemos claro muchas mujeres, que el amor es muchas cosas, que no es con pareja o sin pareja. Entonces, además, ¿no? Vos sabés que esto que vos hablás es muy cierto, porque en general las mujeres es como que estamos mirándonos como valiosas si tenemos un compañero. Esto es una deformación. En realidad hay una diosa que es la diosa del matrimonio, que se llama la diosa Hera, y que es una emperatriz maravillosa, gobierna junto con Zeus, el Olimpo. Pero claro, las mujeres cuando nos ponemos en poderosas porque somos la señora D, perdemos de vista que el amor está en todo lo que hacemos. Tenemos en ese sentido que seguir un poco algunos consejos de Afrodita y disfrutar de lo que miramos, de lo que respiramos, de lo que tocamos, de lo que leemos y de todos los sentidos que tenemos. Tan fácil que es amar. Tan fácil. Tan fácil que es amar. Porque no la complicamos, ¿verdad, Dorana? Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Ven otro día a platicarnos, por favor. Bueno, muchas gracias. El amor, la sexualidad. El tema es entregarte a la vida desde el amor. Más allá de una pareja, busca encontrarte a ti, amarte a ti. Por favor, nos importa mucho que nos llamen, que nos escriban, que nos manden mails, que están apareciendo en pantalla. Con ustedes este programa tiene sentido. Y por favor, brillen siempre y pásenla muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!